¡Suscríbete! 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 ¡Cu positioning! ¡Aquí vienen como 4, 4 o 30 compañeros! ¡1, 1 ¡Ah! 3 monos a la vista 4 monos a la vista se voli do notca se voli se voli se voli se voli se voli se voli ¿Qué pasa? mira que hermoso bueno grande se cortan ¿Ah? ¿Se corten ahí? ¿No me jodan? No me jodan, no me jodan, no me jodan ¿Qué mierda estaba eso? Por ahí debe estar el pájaro blanco, ahí debe estar El niño se está comiendo sorbeta ahí, la chifera por aquí ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Todo, sí! ¡Todo, sí! ¡Bien, le ha faltado! ¡Le ha faltado! ¡Adiós, le ha faltado! ¡Adiós, le ha faltado! ¡Adiós, le ha faltado! ¡Súper a la cara! ¡Adiós, le ha faltado! ¡Si, te la pasas! ¡Te la pasas! ¡Adiós, le ha faltado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!